Se aprovechó de la inocencia de unas niñas, pero terminó siendo castigado. Un hombre identificado como Omar Quiñones fue arrestado y posteriormente condenado a pasar 10 años en prisión por cometer delitos sexuales contra dos pequeñas hermanas en Texas, indicaron las autoridades. Omar Quiñones, de 28 años, fue sentenciado a 10 años de cárcel por abusar sexualmente de dos niñas, según informaron documentos judiciales citados por el periódico Laredo Morning Times el lunes 18 de julio. El acusado se declaró culpable de dos cargos de indecencia con un niño por contacto sexual el 30 de junio. La jueza del distrito 341, Becky Palomo, sentenció a Omar Quiñones a los 10 años de prisión por cada uno de los cargos que se ejecutarán simultáneamente, explicó el reporte del referido medio. El caso se remonta al 2 de agosto de 2019, cuando alrededor de las 2.03 de la madrugada los oficiales de policía atendieron un informe de agresión sexual que ocurrió en la cuadra 100 de Asturias Carls. La jueza del distrito 341, Becky Palomo, sentenció a Omar Quiñones a las 2.03 de la madrugada